Oye bien que a medias no Suelta lo mío, suelta Lleva No quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Oye, que me la reina entera No quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Pero que soy tibideño Y vengo de un campo Donde todos le digas somos dueños Y vivimos en un amión verdadera Y es por eso que somos de esta manera Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera No quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Pero es muy mala La razón sienta En asuntos que en vez de puya lleno de dinero Todo lo que el socio siempre quiere ser el primero No quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Oye, que me la reina entera No quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Que es muy mala a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Y cantando mi rumba, yo la vacío como quiera Porque soy cantante de la vieja escuela No quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Y que me la reina entera, que me la reina entera Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Vacila la rumba entera como quiera Que la mía la vacío y yo la ve a mi manera No quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera ¡Asombradora! Y que me la reina entera como quiera, que la mía a mi manera ¡Asombradora! Y que me la reina entera Ven pa' que vacío y me guirrumbó un sabroso sobre, vaya afuera ¡Asombradora! ¡Asombradora! Y que instigame de vuelta en camino una milla en mi sandalia ¡Asombradora! ¡Asombradora! Váila la como quiera, así que haga tu barrera ¡Viva! ¡Viva! Que lloro diez pa' que la doce, a tu manera Tú no ves, tú no ves que mis ocho siempre quieres ser el primero Oiga a mi manera Oye mi fan y yo te digo que yo correr para el don no quiero Soy a mi manera A mi manera, a mi manera, la ruta y mi gozadera Soy a mi manera ¡Lleva! ¡Suelta!